Sí, gracias, buenas tardes. La jornada de vacunación en este municipio Constanza ha estado matizada por largas filas y quejas en la mañana de hoy. Algunos consultados que vinieron, según ellos, desde las primeras horas nos expresan su descontento en esta situación. Hay unas personas preocupadas por el orden y han roto, las autoridades han roto el orden. Algunos otros expresan que han mostrado la manera de colaborar para agilizar el proceso, pero que una vez presentado un listado para que sean vacunados, los mismos no han sido tomados en cuenta. Estamos aquí desde las seis en punto de la mañana, se hizo un listado por orden de llegada. Corrompieron el orden, no valió la lista. Y están entrando toda la gente en jipetas y cosas. Y lo que llegamos a las seis de la mañana, estamos ahí plantados todavía a esta hora. Que no es justo que los que están llegando ahora entran, lo vacunan y de una vez se van. Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Me puse la segunda, me siento muy bien. Intentamos contactar a alguna autoridad de salud en este municipio de Constanza y ha sido imposible. Aunque cabe resaltar que el director del hospital está de licencia médica tras ser intervenido quirúrgicamente hace algunos días. Es la información de la que dispongo por el momento. Regreso con ustedes al centro de noticias. Gracias. Amén.